¡Hola amigos de mi casa! Hoy en nuestro curso de decoración os traemos una mesa muy especial cuya decoración os puede inspirar para cualquier época del año. El punto de partida ha sido la mesa. Como veis no la hemos tapado con ningún mantel porque es una mesa muy especial de madera maciza de olmo encerada que permite ver todo el nudo y toda la peculiaridad de este material noble. En torno a ella hemos creado un ambiente muy florido, muy del bosque, con bajoplatos de rafia, con una vajilla preciosa que como veis lleva un estampado floral y hemos hecho unos centros muy divertidos y que además son do-yourself. Utilizando unos botes de tomate o los cascos de unos yogures hemos creado pequeños centros florales con flor de pitiminí y con florecilla blanca. Lo divertido es que durante toda la comida o la cena estarán presidiendo vuestra charla y luego los invitados se lo pueden llevar como regalo. En fin, espero que os haya servido de inspiración y que nos acompañéis pronto en el próximo curso de decoración de mi casa. Gracias.